Si nos necesitas, ¿sabrías qué hacer? Llamar al 091. En las primeras 24 horas alcanzaban los 40.000 seguidores. Hoy, 14 meses después de su estreno en TikTok y con más de 300 vídeos, acumulan más de 60 millones de reproducciones. Secreto de haber obtenido esa fidelidad, se debe a que tratamos de dar consejos útiles, ser una cuenta útil que merezca la pena seguirnos. Las claves de su éxito se lo deben, dicen, a los propios ciudadanos. Escucharles, porque la Policía Nacional está muy pendiente de las reacciones que tienen los ciudadanos y también nuestros seguidores. En noviembre les otorgaban un premio a Mejor Estrategia en TikTok. Detrás de este proyecto, los ocho agentes que conforman Arroba Policía. En el caso de TikTok, el lenguaje audiovisual nos ha exigido mucho esfuerzo, porque sí que es cierto que independientemente del gancho, de la excusa comunicativa que utilicemos, detrás siempre hay un mensaje relacionado con la seguridad. Informan, previenen, aconsejan, advierten. Pero siempre de una forma cercana e ingeniosa. Y siempre hay un hombre bueno, un caballero, un papi rico, un papi loco con una... Gracias.